Tengo que llamar las cosas que no son como si fueran, amén, sonreír aún del presente que usted está pasando ¿Por qué? Porque si usted está viviendo el presente y el presente que está viviendo es duro, es fuerte, es difícil, es amargo Y por eso está... amén, el diablo se burla de usted, amén Y si usted le saca alegría en medio del dolor, en medio de la prueba, en medio del fracaso, usted tendrá victoria A su nombre, a su nombre El tema de hoy es el poder está en ti A ver, dile que está a su costado, el poder está en ti Vamos, dile, el poder está en ti Usted que me ve, el poder está en usted Amén Qué tremendo Entonces vamos al libro de Mateo Mateo capítulo 9, versos 32 en adelante Amén Mateo capítulo 9, versos 32 en adelante Dice así la palabra del Señor, nos ponemos en pie, pueblo del Señor Pueblo reverente, pueblo esforzado Amén La gloria sea el Señor ¿Cuánto se goza? Ahí está El verso 32 dice, Mateo capítulo 9, versos 32 Cuando Jesús se retiraba, le trajeron un mudo que tenía un espíritu maligno Y después de que fue expulsado el espíritu maligno El que había estado mudo, habló Amén ¿Quién lo ataba a la boca de ese mudo? El espíritu inmundo ¿Quién ata a tu boca? ¿Quién cierra tu boca? El espíritu inmundo Pero cuando usted Le alaba, le adora, le exalta Hace todo lo posible Para adorarle en medio de su prueba En medio de su desierto Salen despavoridos esos demonios A su nombre Por un camino vino a atacarle Se irán por siete Que el Señor bendiga su palabra Puede sentarse, pueblo del Señor Dios es bueno ¿Cuánto dicen a mí? Amén Que bueno, mira, mira lo que pasó Con el Señor y con este hombre Amén Cuando Jesús Se retiraba, le trajeron Un mudo que tenía un espíritu maligno Y después De que Fue expulsado el espíritu maligno El que había estado mudo, habló Y las multitudes estaban asombradas Y exclamaban Jamás se había visto Cosa semejante En Israel Imagínese hermano Decirle solo con una orden Amén Sal Fuera Y salía Amén Lo tocaba Solamente levantaba su mano Lo agitaba su mano Y ya estaba Y eso el Señor quiere hacer con nosotros Porque recuerden que En el libro de Juan Dice el Señor Juan capítulo 12 Verso 14 Dice Mayores cosas harán ustedes Porque yo voy al Padre Amén Dile que te a su costado Mayores cosas haremos Porque el poder está En usted Dile Por eso el Señor Nos está enviando Al días de evangelismo Sabe usted Amén Cuántos están saliendo Al evangelismo Ya un día Nos vamos a concentrar Todos Amén Todos los Los hijos de esta casa Y los invitados También Nos uniremos En una calle principal Una loza deportiva Una Amén O en un estadio Como el Señor nos guíe Amén Cuántos dicen amén Para demostrar el poder De Dios A la humanidad Que ha dejado hermano De creer en Dios Hoy solo creen En la ciencia Pero si Nosotros le demostramos El poder Ellos se rendirán Al Señor A su nombre Que tremendo hermano Jamás Se había visto Cosa semejante En Israel El verso 34 Pero los fariseos decían Él expulsa A los espíritus malignos Por el príncipe De los espíritus ¿Qué? Malignos Que terrible Eso dice la gente Usted cree que mira Ni siquiera respetaban Al Señor Si eso decían Del Señor Que no dirán De nosotros Cuando la gente Cae al suelo Dice no Ahí está Obrando el diablo Porque la gente No puede caer Dice ¿Por qué no puede? Es que Cuando ellos ministran Nadie cae Hermano Amén Y entonces Ellos piensan Como ellos viven Pero recuerde Que cuando los demonios Salen de los cuerpos Te sacuden Te tiran al suelo Y salen gritando Muchas veces salen gritando Como cerdos Como cabra Amén Y dan gritos Pero terribles Hasta empiezan A cantar como gallos Y así es Gritan como el rugido De un león De todo Pero así salen Lo importante es Que esa persona Sea libre A su nombre Alábale al Todopoderoso El verso 35 Y recorriendo Y recorriendo Todas las ciudades Y aldeas Enseñaba En sus sinagogas Proclamando El evangelio Del reino Y sanando Toda enfermedad Y toda aflicción Amén El recorría Todas las aldeas Que hacía En su recorrido A ver A ver Por eso Cuando salen Ustedes Al evangelismo Amén No salgan Por salir Salgan Orando Y que pasa En este recorrido Por eso Cuando voy a cada evento Yo también Cuando voy a cada evento Salgo Aún en el En el carro Voy orando Amén Donde me encuentro Estoy orando Estoy adorando En la mañana Cuando oro Digo Señor Padre nuestro Que estás en los cielos Santificado Sea tu nombre Venga a nosotros Venga a mí tu reino Como oro con mi esposa Venga a mí tu reino Su reino Viene a mi vida Amén El mismo Hace la obra A través de mí Amén Venga a nosotros Tu reino Cuando dice Venga a nosotros Tu reino Su poder Está en ti Reino es poder Cuando usted Está bajo el reino Guiado por el reino Coberturado Por el reino Es él En que El quien hace La obra Los milagros A su nombre A su nombre Alábale Al todopoderoso Si se te hace Difícil Dejar Un vicio Amén Mira aquí estamos Todavía está aquí Alejandro No se ha escapado Pase por aquí Alejandro Mire Alábale Señor Así es Se le ve Ya va subiendo Demoglobina Porque Alejandro Estaba desnutrido ¿Cuántos días Que ya no comías Alejandro? Ya tenía como un mes Que no comía Una vez al día Nada más Y en veces No comía Prefería fumar Que comer Prefería fumar Que comer Pero aquí en el monte Hay comida Alábale al Señor En el cerro Hay comida Amén Ahí están Todas las gallinas Para comerlo Alejandro Cuando llega Tú sabes que Cuando llegó El hijo pródigo Que hizo Aquel padre Que esperaba A ese hijo Que se le había ido Mató el becerro Más gordo Aquí vamos a matar La pata más gorda El día de mañana Por favor Me matan Esa pata Que está pegando A mi patituber Amén Que le está desplumando A mi patituber ¿Por qué? Por Alejandro Que ha decidido Cambiar Por mucho tiempo No se alimentaba Y tiene que comer Una pata Amén Que el Señor Lo bendiga Que tremendo Hermano Eso lo hace El Señor Cuanto se gozan Así es Mira Mira lo que dice Y recorriendo Jesús Todas las ciudades Y aldeas Enseñaba En sus Sinagogas Proclamando El Evangelio Del Reino Y sanando Toda enfermedad Y toda aflicción Toda enfermedad Y toda aflicción El verso Treinta ¿Y cuánto? Treinta y seis Y al ver Jesús A las multitudes Sintió misericordia Por ellas Sintió compasión Dice otra versión Amén Sintió misericordia Por ellas Porque estaban Extenuadas Y Dispersas Como ovejas Sin pastor Porque estaban ¿Cómo? Estaban Dispersas Como ovejas Sin Pastor Así está La humanidad Quieren Creer en Dios Pero Hay algo Que les impide Por eso Si nosotros Vamos con el poder De Dios Por eso Mi tío Aarón Me llamó También me dice Sobrino Esta vez Si no me vas A decir Que no Me dice ¿Qué pasó? Yo te llamaba Los años pasados Te decía Sobrino Para los eventos Campañas Ven Ven para el techo Que estamos Techando la iglesia Y dijiste Que no Esta vez No me vas A decir Que no Me dice Porque Te necesito Allá en Chingas Para que predique La palabra Para que cantes Hoy soy Pastor de distritos ¿Qué? Dije Santo Padre Dije Un muchacho Pastor de distrito Dios Santo Entonces Bueno Le digo Entonces El señor Dirá El tiempo Para ir allá Y compartir Una vez más La palabra Del señor Amén Y así En muchos lugares Las puertas Se están abriendo Amén Con unos caballos Que tenemos ahí Hermano Con eso Vamos a ir ¿Cuánto dicen Amén? Por algo El señor Me ha regalado Ese caballo blanco Amén ¿Para qué? Para ir Y predicar Su palabra Sabe que Vamos a subir Trochas Y todo eso Y entonces Con eso Subimos cerro Y montañas Amén Y la gloria Es el señor A su nombre Así es el señor Dios es bueno Amén Entonces ¿Qué pasó? Entonces Dijo a sus discípulos La cosecha Es mucha Pero los labradores Pocos Rueguen Pues Al señor De la cosecha Que envíe Labradores A su cosecha Tenemos que rogar En estos días De ayuno Que vamos a entrar Esos ocho días De ayuno Amén ¿De qué día? Del día Treinta ¿No? Del día treinta De De diciembre Hasta el seis De enero Cerramos con Un ayuno Y una vigilia Gloriosa Aquí Si había Algo en usted Que no ha estado O sea Perturbando Su camino Yo era ese muchacho Como usted Yo era ese muchacho Así como Brandon Que Un Un tiempo Me levanto Y un tiempo Decaigo Un tiempo Me afirmo Así estaba Así estaba Peleando Es que es difícil Es que Se hace fuerte ¿Qué hice yo Hermano Para salir de eso? Tenía que ayunar Tres días Tenía que ayunar Siete días Por mi liberación Cuando hay un potencial Fuerte en ti El diablo Conoce Y sabe también Amén Para que ha sido llamado Porque hay estrellas Que brillan Sobre usted Amén Hay un fuego Que arde Aunque sea Aunque sea así Con poca Densidad Y eso ve El enemigo Dice Apaguen Apaguen Esa luz Apaguen Atáquenlo Con estos dardos Estos dardos Y eso pasaba conmigo En mí había una luz Muy hermosa Entonces el diablo Venía con sus dardos Me enviaba Fornicación Masturbación El robo Robar a papá Y me enviaba Furia Odio Rencor Enojo Peleas Y todo eso Y yo actuaba Yo actuaba como muchacho Pensaba que estaba haciendo bien Pero el señor Me estaba llamando Dile que te ha su costado Dios te está llamando Porque el poder Está en ti Dile Porque el poder Está en ti A su nombre Oye Escucha El llamado De Dios Entonces dijo A sus discípulos La cosecha Es mucha Pero los labradores Pocos Rueguen Pues Al dueño De la cosecha Que envíe labradores A su cosecha Pasamos A Mateo Capítulo 10 Estábamos en Mateo Capítulo 9 Verso 32 En adelante ¿Verdad? Ahora pasamos Mateo Capítulo 10 Verso 1 Llamando pues A sus discípulos Les dio poder Sobre los espíritus Inmundos Para que los expulsaran Amén ¿Y qué más? Y para que sanaran Toda enfermedad Y aflicción ¿Cuál es el tema? El poder Está en ti El poder Está en ti En usted Varón En usted Mujer Repita conmigo Levante su mano El poder Está en mí Está en mí Pero hay otro Poder inferior Que te hace La guerra Es que Hay dos reinos Amén Entonces Es usted Que elige Cual de los reinos Seguir A cual de los reinos Seguir Amén Al reino De las tinieblas O al reino De la luz Admirable Amén Nosotros Hemos decidido Servir a Cristo Como dice ese coro Yo he decidido Servir a Cristo Yo he decidido Servir a Cristo Yo he decidido Servir a Cristo No vuelvo atrás No vuelvo atrás Si otros vuelven Yo sigo a Cristo Si otros vuelven Yo sigo a Cristo Si otros vuelven Yo sigo a Cristo No vuelvo atrás No vuelvo atrás A su nombre A su nombre Que es así Cuando el poder Está en ti Cuando fuiste llamado Escogido para esto El diablo Hace todo lo posible Para destruirte Para matarte Amén Y para que caigas En qué En depresión En frustración En culpabilidad Y ya te sientes culpable Por haber hecho tantas cosas Y quien te hace Sentir culpable Tu enemigo Que te servía la copa Tu enemigo Que te empujaba A fornicar Tu enemigo Que te empujaba A mentir Pero ahora Usted dale una patada Pan Amén Que se vaya Y que caiga Que caiga al infierno Y no moleste más Dile Y no molestes más Fuera de mí Póngase de pie Iglesia el Señor El poder Está en ti Llamando pues A sus discípulos Les dio poder Sobre los espíritus Inmundos Para que Los expulsaran Y para que sanaran Toda enfermedad Y aflicción Amén Para que sanaran Toda enfermedad Y aflicción Cuál sea el mal Que tengas hoy En esta noche En este día Usted tiene que ser Sanado Usted tiene que ser Liberado A mí me escriben Hermano Pastor tengo esto Pastor estoy pasando Por esto Esto y esto Y hermano Estoy a punto De separarme Mi hijo Está con cáncer Mi hermano Está con cáncer Mi hermana Tiene este mal Tiene cáncer Al ovario Tiene cáncer Al útero Uy Dios mío El cáncer Se ha activado En los cuerpos Pero para eso Han quedado Este pueblo Para eso Está el pueblo Del Señor Para darle órdenes Que desaparezca Ese cáncer Que se seque Ese cáncer Que este pueblo Entienda Que usted Que está aquí En el monte No es cualquier hombre No es cualquier Mujer Usted tiene Usted tiene el poder Se irá Se irá Ese dolor Ahora En el nombre De Jesucristo En el nombre De Jesucristo Se va Ese tormento Se va Esa demencia Ahí del anciano Ahí atrás Quiero aprovechar Esta oportunidad Amén Mientras El fuego Está en mis manos Vamos a sacarle Provecho Porque cuando Hablamos Del reino Del poder No hay demonio Que se haga fuerte Oro Señor Por este anciano Se va Toda Aflicción Toda Turbación De mente Ahora Se va De ti En el nombre De Jesucristo Se sano Se restaurado Se bendecido Amén Estoy sano Aleluya Alábala al Señor Alábala al Señor Dile Estoy Sano Estoy Sano 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 Libre 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 de los dardos Del mal Libre de los dardos Del infierno Libre de los dardos De Satanás Dile Soy bendecido Soy sanado Es que usted Tiene que ejercitar Como el poder Está en usted Amén Usted tiene que decir Si así es Si el poder Está en mí Hágase Autoliberación Usted que nos ve También Se restaurado Se sanado En el nombre De Jesucristo En el nombre De Jesucristo Vamos Compruebe su milagro Compruebe su milagro Usted que me ve Se sanado Se restaurado Se libre En el nombre De Jesucristo Toque la pantalla Y reciba su milagro Hay muchos Que han tocado La pantalla Y hoy testifican Y dicen Pastor Usted soltó La palabra Toque la pantalla Y reciba su milagro Y yo recibí Mi milagro Estaba postrado En una cama Recibí mi milagro Estaba muriéndome Ahí el señor Me levantó Pastor Me dolía La rodilla Tenía No tenía líquido En la rodilla Me han escrito así No tenía líquido En la rodilla Cuando usted dijo Toca la pantalla Reciba tu milagro Yo recibí mi milagro Hoy puedo caminar Reciba tu milagro En el nombre De Jesucristo Porque el poder Está en mí El poder Está en mí Aleluya Dile gracias Espíritu Santo Gracias por hacer Tu obra Alábale al Señor Alábale al Todopoderoso Que eres bueno Y para siempre Su misericordia Amén Gracias Que el Señor Lo bendiga Y compruebe Su milagro Si usted vino Con algún mal Compruébelo Vamos Compruébelo ¿Cómo está? Pase por aquí Testifique ¿Qué tenía usted? Desde antes Me empezó a doler El brazo pastor Y no podía alzar Y como se llama Apenas podía Estaba plambriendo Ni podía agarrar Mi cartera Y ahora ya no duele Ya no duele Ya no duele Alábale al Señor Siéntese ¿Hay alguien más Que quiere testificar? ¿Qué tenía usted? En mi brazo Hace días Que me dolía fuerte Y decía Papito lindo Sáname Sáname Me pasaba el dolor Pero ahorita Si ya no siento nada Pastor Alábale al Señor Mira lo que el Señor hace Por eso le digo Quería aprovechar Mientras mi mano Empezó a arder Amén Así es No siempre pasa eso Conmigo Cuando se enciende El fuego aquí Entonces digo Señor Gracias Es la señal Que va a ser milagros hoy Y Él sea la gloria Shalom Trat Men Los M membros Más Más